Hola locuras Que paja que tengo Ok perras, ya estoy despierta Creo que lo que mas me cuesta cuando estoy de vacaciones Es despertarme, porque como estoy de vacaciones Me acuesto muy tarde Y me cuesta mucho, mucho Despertarme, ahora me voy a ir a lavar los dientes Y me voy a ir a comer Bueno, mientras me lavo los dientes Les voy a ir contando un poco Bueno, como verán Estoy de vacaciones con mi familia Y con mi novio Alexis Estamos en un lugar de la costa argentina Acá en Argentina, los lugares mas famosos Para ir de vacaciones de verano Son Mar del Plata Pinamar, San Clemente San Bernardo, Santa Teresita Mar del Tuyú Y todo eso Y con mi familia nos vinimos a uno de esos lugares Venimos mucho a este lugar Y a Santa Teresita ¿Podemos ir a visitar otros países? Si Pero siempre nos gusta venir acá Porque Nada perras Nos gusta mucho Casi rompo un perfume Ok perras Ahora lo que vamos a hacer Es ir a comer Bueno gente Ya me puse la malla Como verán Como verán Así que ahora vamos a la playa Corre Bueno Acabamos de llegar a la playa Ahí está mamá Ahí está mamá con su look Bien mon y argento Bueno Ahora vamos a comer unos sanguchitos Porque compramos para hacer sanguchitos De jamón y queso Y yo voy a comer de queso y tomate No Mirá que guanaca Le puse una banda de mayonesa Miren como se quemó Miren como se quemó Ailín No sabemos como carajo Se pudo quemar así Che loco A ver si nos ponemos las pilas Manga de por Miren Miren la contaminación De la playa Miren lo que es eso Bueno en este momento Vamos a hacer un plano De los pelos de Mari Los pelos de los tobillos Miren los pelos Los pelitos No me tires No me tires No me tires Que duele Me voy a depilar Ni que me lo diga vos Ni que me lo diga nadie Vamos los choclos Te van con muerte perro Mirá Los rescataron Esperen Espérense 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 Se van a la mierda Bueno ahora estamos yendo a jugar a la pelota Con nuestros amiguitos El Mariano El Jair El Tiago Bueno recién terminamos de jugar Estuvimos jugando como a dos horas Y terminé hecha mierda Mirá y leí como quedó Se mora con sombrilla y todo Mirá la pancha Vamos Y mamá Locuras Acabo de llegar de la playa Y ahora voy a ir a bañarme Porque tengo arena Hasta en el culo Bueno como verán Acabo de salir de bañarme Y este es mi outfit del día Buena maquilladora A ver que te estás haciendo A ver Bueno ahora como tengo mucha hambre Me voy a tomar una chocolatada Con galletitas No No tiene ojos esta galletita Me engañaron What I look What I look like What does look that look Mirá Se está ahogando un bichito en el vaso No lo puedo sacar Ahí está Ahí está Ahí está saliendo ¿Qué se hace mucho? Ay pobrecito Se dio vuelta Dale vuelta Mira No Alto bicho Bueno Ahora voy a maquillarme Un poquitillo Para salir a comer Estoy horrible Acabo de terminar De maquillarme En el auto Y esto es lo que quedó Así que espero No asustar a nadie Está lloviendo Hace fácil media hora Que estamos intentando Encontrar un lugar Para estacionar O un estacionamiento Y los estacionamientos Están llenos Y en la calle No hay fucking lugar Está llenísimo de gente Y ya nos alejamos Cinco cuadras del centro No lo puedo creer Fuera de joda Bueno acabamos de llegar Bueno acaban de cambiarnos De mesa Ahí están eligiendo ¿Qué van a comer? Yo como siempre Voy a comer Fideos ¿Por qué no te gusta Que comas fideos? No te alimenta nada Aquí va No es una cosa Malaborada Bueno Recién terminé de comer Yo dejé un poquito Nomás de lasaña Y unas papas Que me convidó Aileen Pero comí un montón Ahora estamos yendo Para el pool Para romper Un par de traseros En el pool Locuras Acabamos de volver De comer Ya volvimos del centro Y ahora estamos acostados Peace out bro Seguramente tomemos algo Y leamos algún libro Yo estoy leyendo El principito últimamente Y Ale Está leyendo el primer libro De Game of Thrones Así que nada Seguramente tomemos algo Mientras leemos Y después nos recontra Vayamos a dormir Porque tengo un sueño Vamos a hacer un juego A ver cuánto duras Yo haciéndote cosquillas No, no Dale, dale Te voy a hacer así nomás Ya me estoy riendo La puta madre Dale Dale ¿Qué? ¿Estás corriendo? Dale Dale ¿Y en la planta los pies? No No, venga Bueno gente Ya estoy con el pijama puesto Ni en pedo Me saco el maquillaje Dormiré así Y amaneceré Como un loro Bueno gente Creo que llegó el momento De despedirme La verdad es que tengo sueño Hoy fue un día muy movido Como habrán visto Así que lo único que quiero Es dormir Y dormir Y dormir Hasta las 3 de la tarde Pero bueno En fin Muchas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado Yo sé que les gusta mucho Este tipo de videos Tipo vlogs De un día En mis vacaciones Porque ya hice uno Y bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Suscríbanse Denle like Comenten abajo Que piensan sobre el video Si les gustó Si no A donde se fueron ustedes De vacaciones Comentenme Que quiero leer Y bueno En fin Muchas gracias de nuevo Por haber visto el video Y nos vemos La próxima